Este año se cumple el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, por lo que es un año para celebrar su obra y su legado artístico. En Francia, el Museo Picasso de París ha invitado al diseñador británico Paul Smith, conocido por su trabajo sobre el color, a firmar la dirección artística de una exposición excepcional. La muestra titulada Celebración Picasso, la colección bajo una nueva luz, es un despliegue de obras maestras, en un recorrido que invita al público a una lectura más contemporánea, subrayando el carácter siempre actual de la obra de Picasso. Gracias.